Bienvenidos en este nuevo episodio de La Vermopedia en directo contacto con los productores El protagonista de hoy será el vermut dos deus Nos vamos en Cataluña, nos quedamos en Cataluña hoy más precisamente en la zona del Priorat una deliciosa tierra de vinos y como veremos hoy, también de vermut Pues sí, vermut del Priorat Hoy nos conectaremos en directo con Pau Matías Gullu Drink Designer del Priorat Lab Qué placer enorme tenerte aquí en las vermudas y en la vermupedia Justo llegabas al momento del vermut, estamos preparándose en directo un vermut El vermut de hoy, aquí tenemos el consul de las vermudas Lo preparamos con piel de mandarinas Hoy vamos a explorar un vermut que la historia contiene muchísimas El famoso vermut dos deus, un vermut del Priorat Y lo vamos a hacer en compañía de Pau Matías Drink Designer del Priorat Lab Hola Pau Buenas Pregunta número uno Drink Designer, porque nos han llegado unas cuantas preguntas sobre qué es esta nueva figura del Drink Designer ¿Y qué hace exactamente? Bueno, un diseñador de bebidas es una persona que se dedica a eso, a diseñar el líquido de las bebidas Se va del mundo de la coctelería y eso porque es no solo a nivel organoléptico Sino que es a nivel industrial Es una persona que es, si tú tienes una idea, te la puede hacer realidad a nivel de líquido Y no solo a nivel pequeñito, sino a grande escala Y yo me considero, o me gusta considerarme diseñador de bebidas Porque, bueno, porque he estudiado esto y, bueno, tengo un doctorado en diseño de aguardientes Y, bueno, y conozco un poco lo que pasa con los aromas No solo a nivel organoléptico, sino a nivel químico Qué pasa con el tiempo, etcétera, etcétera Entonces, me gusta considerarme así De hecho, Pau, ¿cómo se diventa el Drink Designer? ¿Qué estudios hay que hacer? Bueno, se puede llegar de muchas maneras Yo soy ingeniero químico Lo que me hace es ser una persona que tiene una visión industrial de las cosas Después tengo un máster en bebidas fermentadas Lo que me hace es conocer la microbiología de las bebidas Y el envejecimiento de las bebidas Y luego he hecho un doctorado en eso En diseño de aguardientes Pues, claro, bueno, a mí se me han juntado muchas cosas Que hace que se me dé bien Pero, por ejemplo, hay muchísimos enólogos Que se salen de la enología porque se ponen a hacer sangrías Se ponen a hacer vermuts Que es más coctelería, es más mezclar cosas, ¿no? Y son increíbles Lo primero es tener una buena nariz Pero luego, pues, cómo exportar eso al nivel industrial Eso es, sobre todo es experiencia Qué bueno Y un Drink Designer, tú como Drink Designer Ahora trabajas en el Priorat Lab El Priorat Lab, ¿exactamente qué es? ¿Y cuándo ha nacido el Priorat Lab? ¿Con qué fin? Priorat Lab, ahora no me acuerdo bien Pero, digamos, el edificio Nació creo que en 1998, ¿de acuerdo? Cuando Alex Illa Que es el fundador de Priorat Lab Pues quiso ponerse en medio del mundo del Priorat Y hacer una bodega experimental Que sea un poco distinto Entonces, bueno, un poco bastante Y entonces lo que hizo primero fue el Bermud 2 Deus Lo que hizo con el Bermud 2 Deus Que luego lo explicaremos mejor, supongo Es hacer un Bermud En ese tiempo no había Bermud Premium Todo el Bermud era más a granel O las marcas normales Y entonces intentar ir a hacer un Bermud distinto Que se situara en, digamos, en Bueno, en un Bermud Premium Hacer un concepto del Bermud Más allá del granelista con aceitunas Y entonces esto ha ido evolucionando Ha ido evolucionando Hasta que hace dos años Ya empezó la evolución grande Que es pasar a ser un poco un laboratorio Una bodega experimental De bebidas, sobre todo licoreras Aguardientes, licores y Bermud Y bebidas a base de vino Pero con grado alcohólico Pues de licor Y aquí tenemos a la señora Lambique Que nos hemos comprado Y nada Y así empezó todo Y así aún le queda mucho camino Está solo empezando ¿Cuánta innovación entonces Que se ve al horizonte Con el mundo del Bermud dos deus? Y hablando del Bermud dos deus El Bermud dos deus Es un Bermud del Priorat ¿Cuándo ha nacido? ¿Y cómo ha nacido? ¿Cuál es la historia del dos deus? Claro, yo Para mí las fechas se me dan mal Yo creo que es hace unos cinco años ¿De acuerdo? Y nació así Nació queriendo hacer un Cogiendo el Bermud típico de aquí De aquí me refiero de la región De Tarragona De Reus también Y lo que se intentó hacer es Aquí en esta zona geográfica Se utiliza bastante azúcar Un azúcar medio Comparado con el resto del mundo Pero es bastante dulce Entonces lo que se quiso hacer es Rebajar ese dulzor Y aprovechar las barricas de Jerez Que antes han contenido doloroso Para hacer un equilibrio Entre una boca un poco más seca Y una nariz un poco más dulzona Entonces es eso El Bermud dos deus sale De intentar hacer algo más seco Para que también la coctelería Pueda jugar más Con sus propios siropes, etc. Pero que la nariz Siga equilibrando El paladar, digamos De la zona Qué bueno Y el Bermud dos deus ¿Qué característica tiene? ¿Cuál es la diferencia Entre Bermud dos deus Con respecto a todo lo demás Bermud Que uno puede encontrar Los centenares de Bermud Que uno puede encontrar en España Andaluces O del País Vasco? ¿Usa el Bermud dos deus Un vino diferente? ¿De base? Actualmente estamos haciendo pruebas Con distintos vinos Estamos haciendo pruebas Con Moscateles Que es donde viene el Bermud El Bermud italiano Tradicionalmente se hacía Con la Moscatel También estamos haciendo pruebas Con garnacha blanca Pero actualmente La gran, gran base Es un vino base Que tenga poca característica varietal Para de esta manera Que salgan las hierbas Que nosotros queremos Bueno, que nosotros utilizamos Utilizamos Una de las gracias del dos deus Es su amargor Que es un amargor Que no solo viene del Ajenjo Que tiene pues distintas plantas Que nos dan un amargor distinto Otra característica Muy Muy típica del dos deus Comparado con lo otro Es que tanto el Estrellas Como el Reserva Estrellas Reserva Son Bermud envejecidos 100% en barrica En barrica Es decir Y aparte Una crianza bastante oxidativa Dejamos que se oxiden Positivamente bastante Esto La diferencia con otros Bermud Es esto Muchas veces Si te mueves por el sector Ves que los Bermud Reserva Son un Bermud No sé El 30% Hay el 70% De Bermud Y el resto es un Vino rancio Un vino de Jerez Etcétera Nosotros Todo el envejecimiento Desde que se hace Hasta que se embotella Es en barricas En barricas Con el método De soleras Y esto es una característica Cuando vas probando Bermud Muy típica Que está todo Muy concentrado Claro En las barricas Todo se va evaporando Se va evaporando Sacas para embotellar Vuelves a meter nuevo Pero sigue estando Muy concentrado Entonces es un Bermud Muy muy concentrado Una particularidad Que da esta concentración Es que no hace falta Ponerle ¿Cómo se llama? La soda ¿Cómo se llama? El sifón No hace falta sifón No hace falta aceituna ¿Por qué? Porque no hace falta Meterle sal Porque ya tiene mucho aroma Si tú le metes Una aceituna La percepción Aromática No aumentará mucho Porque ya está Muy muy concentrado Para lo que os esté conectando Ahora Estáis en la Vermupedia Vuestra guía de referencia En el mundo del vermut Hoy dedicamos la puntada A un vermut Del Priorat Dos Deus Y estamos en conexión En directo Con Pau Matías Que es el Drink Designer Del Priorat Que contestará Todas vuestras preguntas Así que si tenéis Alguna pregunta Escribidlo en el chat O también podéis enviarlo Vía Whatsapp De hecho Vía Whatsapp Es mucho más fácil Para ir a enviar preguntas Nos preguntan ¿Cómo se elabora El Vermut Dos Deus? ¿Cómo se hace? Primero de todo Decir que El Vermut Dos Deus La fórmula De hierbas Va cambiando Con el tiempo ¿Por qué? Nosotros tenemos Una batería De 30 Barricas ¿De acuerdo? Más o menos Una más Una menos Y entonces Lo que hacemos Es el sistema De soleras Siempre tenemos Vermut viejo Dentro de las barricas Si tenemos una barrica De 500 litros Imaginamos Le sacamos 250 Para embotellarlo Y le metemos 250 Nuevo Esto Lo que nos hace Es que siempre Tenemos Una madre Una base De Dos Deus Envejeciendo Entonces lo que hacemos Es cambiar un poco La mezcla de hierbas Con el tiempo Para ir Calibrando Lo que tenemos Dentro de las barricas Así que lo primero De cómo se hace Dos Deus Es siempre ir Modificando Las hierbas ¿Cómo se hace Dos Deus? Tal cual Lo que hacemos Es Tenemos un Depósito Y unas Damajuanas Los depósitos Los tengo abajo Las hierbas Mayoritarias Que son unas Siete Más o menos Las pongo Todas en el depósito Las pongo Con alcohol Y en donde Las dejo Unos 20 días 30 días Para favorecer La extracción Lo que hago Es una recirculación Del líquido Para que todo Una percolación Para que todo El líquido Pase Por las Por las hierbas Esto es una mezcla Hidroalcohólica Normalmente Le pongo primero Alcohol Con un poco De agua Hago esto Y luego Lo limpio Con agua Para no perder Alcohol Porque el alcohol En impuestos especiales Vale dinero Entonces al final Tengo una mezcla De unos 50 grados Pero la maceración Lo hago Con un grado Alcohólico mayor Las notas Las hago En damajuanas Estas de aquí Y hago la maceración En estas damajuanas Entonces de aquí Extraigo Y tengo el otro extracto Estos extractos Los mezclo Con vino Y con azúcar ¿El vino base Es un vino oxidado O no? Esa es otra pregunta Que nos acaba de llegar Mi whatsapp No ¿Qué es más importante Para ti en un vermute? ¿El vino? ¿Los botánicos? ¿O el envejecimiento En barrica? ¿Qué es lo que aporta La característica principal En un vermute? Pues todo Todo Actualmente El vino En el mercado Actual Aporta poco Porque la gente No se centra En el vino Nosotros Por ejemplo Hemos hecho este año El vermute caliente El primer vermute caliente Del mundo Qué bueno O bueno Si quieres Compartimos vosotros Y nosotros Porque fue de un día Y lo que hicimos Es hacer con vino Tempranillo 100% tempranillo Claro Aquí sí que Os lo enseño Para que veáis el color No sé si se ve Sí Perfectamente Pues aquí Se nos han enseñado Diferentes botellas Hay un reserva Ahí está Guapísimas Botellas Del vermute Vale Cuatro Lo que os he explicado Hasta ahora Son los vermutes Dos deus De esta botella ¿De acuerdo? Tenemos el estrellas Y el reserva La diferencia Es que el estrellas Cuando hacemos La mezcla En las barricas Cuando digamos La extracción Para embotellar Es un poco De todas las barricas Barricas que tienen Vermute más joven Barricas que tienen Vermute más viejo Para mantener Bastante frescura Y de esta manera Hacer un vermute Por decirlo Más al paladar De todo el mundo Digamos Aunque es un vermute Concentrado Un poco seco Etcétera Más un concepto Más global Las barricas Más viejas Las metemos En el Dos deus Reserva Única ¿De acuerdo? Y luego Tenemos Los nuevos vermutes Que hemos hecho Que son los dos deus Calientes Que están hechos Para beber Calientes Tengo que decir Que fríos Pues también También están bien También están muy buenos Fríos con hielo Pero estos son unos vermutes Ya que se saben un poco De lo habitual Son vermutes Con aromas Cafés Con aromas Arroigos Digamos Que os aconsejo probarlos Con una taza de café caliente Pero fríos también A mí personalmente El Mediterráneo Pues lo encuentro frío Que queda muy muy bien Se nos va un poco Del vermute tradicional Pero queda muy muy bien De hecho Para lo que nos estáis siguiendo Si habéis entendido bien Vermute caliente Cuando se habla de caliente Se habla de 70 A 80 grados Si tenéis preguntas Adelante Porque es un buen momento Porque adelante Tenemos un producto Innovador total Como estáis experimentando En el periodo de Atlabo Con nuevos productos Pues el vermute caliente Es un producto que es muy interesante Nosotros en los vermutes Hemos tenido la gran suerte De probarlo Y lo podemos asegurar Que está buenísimo Las dos versiones Porque no hay dos Uno más Mediterráneo A mí personalmente Me gusta mucho más Mediterráneo El sabor Pero también El otro está muy bueno Y como exactamente Como decías tú Caliente Nosotros lo hemos probado En diciembre Y ha sido Era propia Es la bebida perfecta Pero también Como comentabas Si tenéis preguntas Adelante Castro Dalfus Nos hace una pregunta ¿Qué beneficio tiene La elaboración De recetas Del laboratorio Con respecto A las tradizionales Artesanas De toda la vida? Del laboratorio Se refiere Supongo A Priolatla Si Supongo ¿Qué beneficio tiene La elaboración De recetas Nuevas Innovadoras Hechas en un laboratorio Con respecto A las clásicas Que se hacen Tradizionalmente Supongo La pregunta Vamos por ahí Eso Que hacer una clásica Es hacer un vermouth más Aquí lo que intentamos Es hacer Un Bueno Un vermouth menos No Sino hacer Un vermouth Que se vaya Que sea distinto Y es lo que estamos Investigando Estamos investigando Con Distintos botánicos Distintos vinos Distintos Tipos de azúcares Para Conseguir algo Que os sorprenda Al final Hacemos que Lo que queremos Es sorprenderos Y que no solo Sorprenderos en una copa Sino que Sorprenderos Para hacer Coctelería Etcétera Investigación Y desarrollo Aplicando al vermouth Divi Montaner Que saludamos Nos dice Son buenísimos Los vermouth Saludamos También La vermouth de Sevilla Que se une Al directo De ahora Os recordamos Que el directo También se Transmitirá Luego En diferidas Y que lo podéis Encontrar También Más tarde Publicado Pau Preguntas Que nos están Mirando Bastante Preguntas Sobre El alcohol De un vermouth El vermouth Es más alcohólico Que un vino El alcohol En el deusdeu Se le añade Artificialmente ¿Qué alcohol Es? Sí En todo vermouth El alcohol Bueno Quizá en alguno No Pero el alcohol Se añade Artificialmente ¿Por qué? Porque A ver El vino Por ley No puede tener Más de 15 grados Y un vermouth Le añades Hierbas Y le añades Azúcar Etcétera Entonces Para llegar A esos 15 Tienes que meterle alcohol Después Para hacer la extracción De las hierbas Si tú metes hierbas Directamente al vino Es decir No utiliza Una extracción Con alcohol Puedes tener problemas Porque Estás metiendo Plantas Dentro de una De un De un vino Que le pueden pasar Muchas cosas Se puede Pues puedes Meterle una Vinagre Etcétera Es decir Puede haber bacterias En las plantas Que luego Trabajan en el vino Si haces primero Una extracción en alcohol Matas todo Y luego Ese alcohol Ese extracto Que ya está Estéril Lo metes Al vino Entonces Es una seguridad Microbiológica ¿Qué alcohol Se utiliza? Actualmente Casi nadie Utiliza alcohol De origen Vínico Por dos motivos Por el precio Por el precio Y por la calidad El alcohol De origen Vínico Rectificado Es bastante De peor calidad Que los de otros Orígenes Nosotros ahora Que tenemos Arambique Ya empezamos A destilar Para generar Nuestro propio alcohol Pero en el mercado El alcohol Vínico Es de bastante Mala calidad Entonces Se utilizan Mayoritariamente Tres tipos De alcohol Para hacer Vermouth Alcohol Lo digo De menos calidad A más calidad De melazas De remolacha Es decir Cuando se hace La extracción De la azúcar De la remolacha Lo que El residuo Que te queda Esa se fermenta Y se destila Esas son Melazas De remolacha Luego hay Melazas De caña De azúcar Que cuando Hacen lo mismo Con caña De azúcar Pues sale Este alcohol Que este Ya es de una calidad Mejor Y luego Tenemos De cereales En concreto El más común Es trigo Nosotros utilizamos De cereales De trigo Por La poca La calidad Entre cereales De trigo Y remolacha De caña No es Muy Es un poco Es mejor La de Cereales Pero no hay Mucha diferencia Lo que Nos gusta Es que El de cereales Está hecho Aquí Bueno aquí En el sur De Francia Está hecho Pues hay Destiradoras De cereales Y eso Digamos Sería lo más De proximidad Que podemos Tener Entonces Nosotros utilizamos De origen Trigo De hecho Rodrigo nos pregunta ¿Por qué se añade Alcohol de cereales Y no vínico? Pues acabamos Justo ahora Entonces De contestar A la pregunta Detrás de ti Hay un alambico Que parece Una astronave Dos palabras Sobre El alambique Que tenéis ahí Que parece Verdenamente Una obra de arte Este alambique Es de Hecho por Müller Un fabricante Alemán Digamos En Europa Hay dos fabricantes Los más importantes Que es Müller Y Y Holstein Este es de Müller Y Y nada Es un alambique Es un alambique Que no A ver si es Sin la luz Aquí Es un alambique Que nos permite Hacer un poco De todo Lo que queríamos Es Pues no Estar Stacked No estar fijos A un tipo De producto Entonces Podemos funcionar Tipo alambique Artesanal Es decir Sin rectificación Forzada Digamos O podemos Utilizarlo Para hacer Productos Con alto grado Alcohólico Y más limpios Más Bueno Más a medida Y lo que es Es un Bueno Tenemos el bullidor Y aquí un capitel Que es el rompedor De espuma Por si hacemos Tipo whisky Tipo Bueno Destilados Que tengan mucha espuma Que tengan mucha proteína Pues esto es un petador De espuma Aquí sube La espuma Y aquí peta Entonces Se va en esta pequeña Columnita Esto no es una Columnita de platos Sino que es una columnita En espiral Es decir Lo que hay es Un espiral dentro Lo que hace esta espiral Es que no haya Una rectificación Digamos Con platos Sino que hay Sería como un tubo Muy largo Pero en vez de ser Hacia arriba Es un espiral Esto nos permite Pues eso No tener una rectificación Forzada Y poder Hacer productos Más tradicionales Una Una Gym basket ¿No? Una Una ¿Cómo se llama? Una cesta de aromas Para ginebra Y nada Y el resto Que es el condensador Y los depósitos De recepción Qué bueno Gastro Ralfur Nos hace una pregunta El vermut Volviendo al vermut El vermut Reserva ¿Qué tiempo tiene En barrica Y qué barrica se usa? ¿Cuánto tiempo pasa El vermut en barrica? Nosotros hacemos Ahora no me acuerdo La media Es entre Pues cuatro años Pero Es difícil saber Porque es lo que hacemos Hacemos una solera Una solera Es decir Siempre que sacamos Vermut Volvemos a meter Vermut nuevo En el reserva Como son las barricas Más viejas Si sacamos algo Para hacer el reserva El vermut Que volvemos a meter Es vermut Que ya está envejecido En otras barricas Es decir Es un sistema De solera dinámica De envejecimiento dinámico Entonces Yo te diría Que el El reserva Que vamos a embotellar Que saldrá ahora Tiene unos Cuatro o cinco años De media Según el cálculo De la legislación Europea Pues ponle unos Cuatro o cinco años Qué bueno Si queréis saber más También sobre sistemas soleros Invitamos a ver Algunos videos Tutoriales Que lo podéis encontrar En el Instagram De las Bermudas Ahí se habla también Sobre el sistema solera Para profundizarlo Volviendo al vermut Pau ¿Cómo se sirve El vermut dos deus? ¿Con hielo o sin hielo? ¿Con naranja? ¿Con mandarina? ¿Con...? Yo hoy he puesto una mandarina No sé si... O con... Con... Mezclado ¿Cómo se toma el vermut? El vermut Bueno Como todas las bebidas alcohólicas Tú no te debes a las bebidas Sino las bebidas Se deben a ti ¿No? Y tú tienes que hacer Lo que te plazca Siempre Siempre Como si quieres hacerte Un... Un whisky con hielos Que dice No se puede No se puede Pues si te apetece Lo haces Porque es... Porque al final Tienes que disfrutar No tienes que... Que ceñirte algo Las recomendaciones nuestras Serían Uno Si quieres tomártelo frío Lo pones en la nevera Y te lo tomas Sin nada Dos Si con hielos Está... Está... Está muy bien Luego Para adornarlo Digamos A nosotros nos gusta mucho El pomelo Lo que hacemos es Cortamos una piel de pomelo Y la rompemos Encima del vermut Lo queremos Por los aceites Cuando se rompen Que salen Y que van Hacia el vermut No tanto por el amargor Cuando le metes El... La piel dentro La piel dentro sería más Para adornar El toque de sabor Serían los aceites esenciales Y luego para mezclar Como he dicho El sifón No hace falta Porque ya tenemos Ya es un vermut Bastante concentrado Con bastante sabor Entonces Si quieres hacer una aceituna Si quieres hacerle sifón Está bien Pero yo no considero Que mejore Con sal Digamos Entonces Lo que hacemos nosotros Es lo mezclamos Con ginger Con ginger beer O ginger ale Dependiendo si queremos Más dulce Ginger ale Si queremos Menos dulce Ginger beer Que bueno Es un vermutero Que nos estáis siguiendo Mira Dos nuevas ideas Piel de pomelo Y ginger beer Pues ginger ale Exacto Si el perfect serve Quizás sería así Para ponerlo bonito Hielos Ginger beer Y romper una piel de pomelo Encima suyo Encima del vermut Pregunta Nos hacen aquí una pregunta ¿A qué temperatura Se toma el vermut? Supongo el frío Pero también El vermut caliente La temperatura es importante Entonces Un vermut en dos dedos Teniendo tanta diferencia De temperatura Bueno El vermut El vermut Envejecido en barricas de Jerez Pues la vermut A temperatura normal De nevera O si no Con unos hielos ¿No? Con unos hielos De gasolinera Para decirlo de una manera Los hielos De supermercado Que son los que Se deshacen lentamente Si cogemos un hielo Hecho en casa Se agua muy rápidamente Es decir Un hielo bueno No un hielo Hecho en casa Con la cubitera Digamos Con lo de los cubitos Y el vermut caliente Aquí ponemos Que se calienta Hasta 75 grados La idea del vermut caliente También A mí lo que me pasa Un poco Es que Con el arte De la gastronomía Y más Con el arte De las bebidas Si nos damos cuenta Tenemos Cuatro sentidos A la vez Todos funcionando Y todo Lo percibimos En menos de tres segundos Es decir Es un poco Raro Este arte De que una peli Que son dos sentidos Estás dos horas Pero una copa Que son más Y sentidos muy primarios Lo pruebas Y ya está Ya tienes la evaluación Entonces Con el vermut caliente Lo queremos calentar A 65 grados Para alargar Este servicio Para alargar La evolución Esto está hecho Todo en maceraciones En frío ¿De acuerdo? Entonces cuando lo calientas Lo cocinas por primera vez Entonces Nosotros le aconsejamos Cocinarlo por primera vez A 75 grados Servirlo En ese momento Está caliente Te puedes quemar Un poco los labios Pero poco a poco Va evolucionando Cuando llega a 70 Ya te lo puedes beber Va evolucionando Mientras se va enfriando Por dos cosas Uno Porque a distintas temperaturas Salen unos aromas O otros Y dos Porque poco a poco Se va cocinando Lo estás cocinando Entonces Sí ¿A qué temperatura? 75 De servicio Pero de tomártelo Tómatelo con un rato Tómatelo disfrutando Deja que se vaya enfriando Deja que el culín Esté un poco frío Para así poder Ver cómo va evolucionando El vermut También puede ser frío de nevera Eso también es verdad Nosotros hemos probado El vermut caliente Ha sido uno de los productos Más vendido Más vendido En el invierno Hasta finales de febrero Porque es justo Este producto Que no es un té Agua No es algo frío Es un producto Que tiene su intensidad Es un vermut Con toda la potencia El sabor del vermut Y además caliente Ha sido uno de los productos Más vendidos La verdad que sí Preguntas Que nos acaba de llegar Vermut Y Ah Gastronomía Sí Hablando de cómo se sirve Un vermut ¿Con qué tapas Recomiendas Tomar el vermut? ¿Hay alguna tapa Típica De la Zara de Priorat O alguna tapa Catalana Que no puede faltar Con el vermut Los deos Ostras pues O quizá Bueno Y nosotros La vermut Os aconsejamos Siempre usarlo Para cocinar Olvidar del vinagre Olvidaros De las salsas Poner vermut En todo Hacéis un pollo A la plancha Poner vermut Hacéis una ensalada Poner vermut Nosotros ponemos Vermut En todo Quizá pero Hay algún plato O algo gastronómico Ya que el vermut Es gastronomía Que me ayuda bien Con los deos Hombre Hablando de cocinar Con vermut Ayer un amigo mío Me enseñó un vídeo De que en su terracita Estaba haciendo Un costillar Macerado Durante 24 horas En vermut dos deos Y me entró Un hambre Muy fuerte ¿Qué se puede tomar Con el vermut dos deos? Pues a mí ahora Me apetece Una escachada de bacallal Con un vermut dos deos Por ejemplo Eso que a mí ahora Me apetece Porque ya está haciendo hora Y tengo hambre ¿No? Pero bueno Todo tipo de cosas Así Estas tapitas Con Cosas de lata Etcétera Cosas secas Como sería el bacalao Salado Y desalado Pues a mí me apetece Me entran bastante Como he dicho Tú tienes que tomarte El vermut Como a ti te gusta Porque Porque es tuyo No es Mío Digamos No es de Privat Lab Es para que tú lo disfrutes Y luego Con el vermut caliente A mí me gustan mucho Las pastitas saladas Quedan muy bien En vez de las aceitunas Los berberechos Etcétera Pastitas saladas De hecho También Bueno Quiero comentaros Vermut con postres En el perfil de Esther Bach De hecho Que la podéis Seguir En su perfil Ella ha publicado Hace unos días Una receta De un brownie Hecho con vermut Que simplemente Se nos hacía La boca agua Simplemente a ver Buenísimo Vermut y postres Esto es algo Que no se suele Comentar a menudo Pero sí que existe Ah, por cierto Esther Bach La tendremos con nosotros El domingo Así que os invito A seguir A seguir Todo lo que nos estáis Siguiendo A agendar Domingo Con Esther Bach Domingo El próximo domingo Pau Muchísimas gracias Por Vamos corto de tiempo Que se nos El tiempo siempre Se nos escapa volando Pregunta interesante Porque los bartenders Siempre nos hacen Las preguntas Vermut dos deus ¿Es un vermut Que se toma solo O es un vermut Para mixología? ¿Se puede usar En cócteles? Sí Se puede usar En cócteles Tiene la gracia Esta De que es Bastante amargo Y tiene Poco azúcar Comparado con el mercado Y esto nos permite Jugar mucho más Con nuestros siropes O con nuestros licores En coctelería Además El diseño De la botella Como veis Tiene un cuello Muy largo Para que la gente Con manazas Como yo Pueda servirlo Más fácilmente Normalmente Las botellas Tienen un cuello Mucho más Más corto Mejor para manos Pequeñas Pero el vermut dos deus La botella Está expresamente Diseñada Para Jugar con coctelería Qué bueno Qué bueno La botella Además es preciosa Es una botella Muy elegante Como podéis ver Vermut dos deus Estrellas Con esa decoración De constelaciones Tiene algún significado En específico O es simplemente Decorativo Tiene un significado Pero tengo que decir Que como no es Mi proyecto De diseño Ahora no me acuerdo Lo siento No, pero la botella Es muy bonita Y como dices tú Se presta A los bartenders Perfectamente Entonces Esperamos También aquí En las bermudas Recetas de cocteles Con bermud dos deus Bartender Animaros Pregunta personal Pau ¿Cuánto Bermud bebe A la semana Pau? ¿Cómo lo medimos? ¿En vaso? ¿Botellas? ¿Garrafas? Pau Creo que te hemos perdido Te hemos perdido En la conexión Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora te escuchamos ¿Cuánto Bermud bebe Pau ¿Cuánto Bermud escupo? Porque Si me lo bebiera Todo Acabaría muy mal No lo sé Normalmente En casa No solo Los fines de semana Me como el bermud Y aquí en la bodega Pues cuando toca El más B Pues veo Mucho Pero ya te digo Tengo que escupir Porque Son 15 grados Entonces pues Voy haciendo recetas Voy haciendo fórmulas Voy mezclando Y tal Y estamos probando Y aunque escupas Acabas un poco Perdido Pues ya sabéis Bermuderos Entonces si os queréis Dedicar procesionalmente Al Bermud No hay Bermud Para beber Es todo Para escupir ¿Vende más Bermud Dos deos En España O fuera de España Y en qué región De España Actualmente Se vende Baja Aquí ¿Y en qué región? Supongo En Barcelona Digamos En la provincia En Cataluña En Cataluña En la provincia Estupendo Vale Entonces yo creo Que vamos muy corto Se nos ha pasado La media hora Que teníamos a disposición Para Para hablar Del Bermud Dos deos Pau ¿Quieres añadir algo más Sobre Bermud Dos deos? Pues Bueno Que Que vengáis a verlo Cuando se pueda Que vengáis aquí Vengáis a la bodega Que podáis ver Que es verdad Que todo No es Una mentira Sino que De que se han Juntado Extractos Etcétera No Sino que tenemos Que es la realidad Que está todo envejeciendo Que tenemos Un alambique Las damajuanas Etcétera Etcétera Y nada Invitaros a daros Una vuelta por aquí Y así aprender un poco más ¿Se puede venir entonces A visitar Las instalaciones Del Priorat Lab? Hay que tomar cita Supongo Sí, hay que tomar cita En la web www.prioratlab.com Se puede coger cita Se puede venir Y se hace un tour Por todo Priorat Lab Y luego se cata Los productos Y también estamos Ultimando Que aún no está acabado Pero un curso De Haz tu propio Bermud Con nuestros Extractos Pues poder tú Hacer Tu propio Bermud Y llevarte La casa Qué bueno Se nos cuelan Preguntas A lo último La Bermudera de Sevilla Nos pregunta En Andalucía ¿Notáis la subida De la venta Del Bermud? Yo como no me dedico A ventas No lo sé Seguro que sí Seguro que en la Bermudera De Sevilla Ahí hay una salida De Bermud Que seguramente Bueno, ahora no Porque son muchos cerrados Pero cuando volvemos En abril Seguramente sí Muchísimas gracias Pau Por haber compartido Con nosotros Esta media horita Se nos va volando El tiempo Cada vez que hablamos De Bermud Gracias por haber compartido Con nosotros Bermud Esta vez Un Bermud dos Deus Bermud del Priorat Un Bermud catalán Hoy hemos visto Cuánta innovación Y cuántos proyectos Hay detrás De los Bermud Por la mano De Drink Designer Como hemos visto Con Pau Por la mano De Priorat Lab Por la mano De Dos Deus Un Bermud Que de historia Contar Tiene muchísimo Nos invitamos a seguir Los perfiles De Dos Deus Los perfiles De Priorat Lab Y también Nuestra página web Donde pondremos Y postamos Reseñas Presentaciones De Bermud De todo tipo Nosotros damos La cita Mañana Como siempre A la hora del Bermud El Bermud de mañana Lo compartiremos Con la Bermudera De Mallorca Entonces mañana Nos iremos directamente A Mallorca Para ver Qué se cuenta Ahí Sobre el Bermud Pau Muchísimas gracias Y esperamos Venir a veros pronto En vuestras instalaciones En el Priorat Lab Muchas gracias Por hacer toda la difusión De todo el Bermud Y por vuestro local Que aparte que me gustó mucho Me tratáis súper bien Un día que me perdí Por allí Y nada Muchas gracias Por hablar conmigo Gracias Y hasta el próximo Bermud Salud Y Bermud Salud ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!